Y el primer ministro de Israel reitera durante un discurso ante el influyente lobby pro-Israel en Washington, que su país nunca regresará a las fronteras de 1967. Voy a describir lo que la paz entre un estado palestino y el estado judío podría parecer. Pero quiero aclarar una cosa, la paz debe dejar segura a Israel. Y es por eso que no se puede regresar a los límites indefendibles de 1967.